Música Música Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Que un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Que un amiguito Un amor Por poder encontrar Le pregunté No podía Saber lo que la María Me miró Vengo de ser Sonreón Solo la luz Que te dijo Muy bonita Porque almas En el tiempo Se le quita Gustavo Nada más que amor Gustavo Nada más que amor Gustavo Nada más que amor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.